¿Cómo puede Colombia, en el caso de Colombia, porque es un fenómeno que está pasando en muchos países del mundo, la inflación? ¿Cómo se puede combatir la inflación? Aquí estamos en un problema. Creo que el Banco de la República viene combatiendo esa inflación duro con tasas de interés altas, lo que significa que bajar la demanda es un mecanismo anti-shoque con esa demanda que se creó muy artificialmente durante la pandemia por la gran cantidad de liquidez que hubo en el sistema. O sea que a corto plazo la inflación son más movimientos macroeconómicos de tasas de interés. A largo plazo es productividad. De nuevo, nosotros estamos contribuyendo a que la inflación de Colombia baje en largo plazo. Si logramos competir contra esos bancos, bajando las tarifas, bajando las tasas de interés, trayendo más acceso, eso inevitablemente lleva a una economía con menos inflación, porque trae más competencia. Y así mismo hay oportunidades en muchos sectores de la economía que se abran. Hay muchos, muchas de nuestras economías, Colombia, lo veo mucho en Brasil, son comunidades muy cerradas que por mucho tiempo fueron economías muy protegidas. Habían grandes oligopolios que fueron muy protegidos. Y lo mejor que se puede hacer ahora es quitar esas barreras de entrada, es todas esas protecciones y dejar que la gente compite, especialmente todos esos emprendedores que vienen con mucha gana, con mucha hambre a competir de uno a uno, a irse uno a uno con los mayores bancos, uno a uno con las empresas de salud, con las empresas de telecomunicaciones, con las empresas de educación y que se quiten esas barreras para que haya una gran revolución de competencia. Y al final, eso es la forma como uno logra ver economías de menor inflación, de mayor productividad, de mayor equidad. Gracias. Gracias. Gracias.